¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un vídeo muy especial El unboxing del sorteo de los 100 suscriptores en el canal de Galax En la descripción del vídeo os dejaré el enlace de su canal para que lo visitéis Y ahora sin más dilaciones, ¡al lío! Abriendo caja Vale, pues aquí tenemos los cascos del sorteo de los 100 suscriptores, ¿vale? Como he dicho, la verdad es que la marca la desconozco, pero sinceramente me van a venir de lujo Así que nada, como digo, esto es el pequeño unboxing, ¿vale? Ha sido algo fácil, pero oye, les agradezco muchísimo Como digo, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace del canal de Galax Y nada chicos, espero que os disfrutéis, que apoyéis mucho este vídeo con muchos likes Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego chicos! ¡Un saludo!